Los egipcios basaban sus decisiones en la astronomía. Los fenicios navegaban por el Mediterráneo guiándose por las estrellas. Los mayas crearon el calendario perfecto, rigiéndose por la astronomía. Profe, hoy también las estrellas pueden cambiar nuestro destino. Pon los astros a tu favor. Juegas a diáconos todos los domingos. Hay 14 millones de pesos. Uno de cada cinco gana. Con lotería. Es más fácil. Lotería Nacional. Trabajamos cumpliendo sueños.